bienvenido una aventura nueva señores dialuza estamos en un sitio que ya ustedes conocen pero cuando lo vean ahora se van a sorprender porque ustedes no esperaban que esto se iba a ver así ahora mismo estamos en maimón en la presa de atillo en el sitio de pesca miren esa es la mata de mango que una vez cocinamos ahí ustedes se acuerdan pero miren 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 cómo se ve esto ahora recuerdan que ahí antes había agua que de esta mata era que uno tiraba el nylon y pescaba ahora ya es diferente miren ahora todo se cambió si ustedes se fijan ahora ve ya eso es una finca hasta una casita y para allá y mire el agua cuánto retrocedió hasta sabe de adónde ahora vamos a buscar el agua para ver si podemos pecar porque la presa literal está seca seca real ricas hoy tú no acompaña a la pez claro que si en verdad yo tengo que pecar por lo menos cuatro pecados vamos a ver que 13 de que va a aprender a pecar hoy pero que se secó está seca gente vamos a seguir mirando a ver cómo se ve después de la sequía esto todo era agua señores yo me paraba aquí literal a pescar antes y ahora vamos a tener que ver dónde que hay agua para ver si encontramos pecado se cae cuando bajemos o por alguien tiró alambre aquí de todo por si sean dueños de esto fue mira mira a prueba esto una finca mira me lo pusieron alambre y de todo pero yo siendo dueño de esto cuidado hay avispa hay avispa hay avispa espérense señores que vamos a tener que cruzar por aquí con mucho cuidado con cuidado que la avispa están allí ya yo salí haganlo ustedes de ahora con cuidado que hay pila de avispa ahí por abajo por abajo dale trece con cuidado por ahí mira de esa piedra yo antes tiraba el nylon ahí a ese punto pero ahora tú una finca que obviamente está baja baja por ahí mismo que no te va a pasar nada mira mira ahí era que nosotros pescábamos bien pero ahora vamos a tener que ir para allá ya cruzó 13 la avispa vamos a seguir avanzando señor todo esto era agua ya porque vea que nada mira la piedra tuve toda la piedrita todo esto tú pasaba en barquito o nadando mira con razón de este pedacito era tan hondo 13 es que hondo bueno la gente cerró esto literal ya están haciendo solares en la presa todo el mundo tiene solares ahora la tarea de nosotros es encontrar agua aquí enrique vámonos por aquí que hay como un caminito todo esto estaba bajo el agua y mira que monte es increíble mira este monte este bosque esto no existía si todo era agua tuvimos que entrar un kilómetro para la presa para lograr ver agua pero encontramos vamos a ver el hueso aquí hay agua lo que yo no sé si va a ver pese bueno 13 increíbles que esto era toda laguna ahora mira lo que es señores lamentablemente se cancela la pesca no hubo forma esto está demasiado bajito y había que traer lombrices y no encontramos la tierra está muy seca o sea la laguna ha bajado demasiado su nivel nosotros vamos a venir un día que la cosa está un poco mejor vamos a ir ahora para un sitio que yo nunca he ido yo vi un vídeo una vez y me dicen más o menos por donde nosotros vamos a gastar gasolina por ahí si llegamos bien y si no nos sirvió para aprendizaje le dimos para el famoso charco de las avispas nunca he ido pero vi un vídeo una vez y atento a ese vídeo que yo voy a intentar llegar ojalá y las cosas salgan bien le dimos por ahí gente bueno señores tomamos la autopista de rancho arriba la que está por aquí por el cruce de piedra blanca la primera vez que vamos a darle por aquí para llegar a checo las avispas esta es la vuelta señores eso tenemos que seguir derecho por aquí hacia arriba hasta que lleguemos a un sitio que no haga calle eso es para que vayan viendo señales y no se pierdan los que quieran venir por aquí señores estamos en el arroyo malo señores no sé por qué le dicen no sé por qué le dicen arroyo malo pero hay que subir una subidota del carajo para llegar a rancho arriba pues yo siento que estoy camino ahora llegamos a rancho arriba ahora vamos a ver por dónde es que te echar con las avispas míralo aquí vale yo pensaba que iba a haber como un río grandísimo yo también pensaba lo mismo estamos rancho arriba ahora mira eso que dicen las montañas se ve bonito por ahí es de la vaina que hacen el agua traje ¿qué te dice? ok esto es rancho arriba pero hay que preguntarme por dónde es la vuelta ahora sí hay que preguntar señores un chismas para adelante y ya después que ustedes lleguen al pueblecito aquí dice el viejo que hay que seguir para allá abajo en realidad no es tan lejos pero que uno cuando hay que ver tantas subidas uno como que se pone extraño tú sabes bueno señores miren por dónde es el baneario después que ustedes ven el parque entonces ustedes siguen derecho y dice el hombre que después del tercer puente ya hay una bepila gente bañándose miren hay pedazos en calle aquí que nos presenta la tipa hay dos perros ahí parqueados colmado juan mirenlo aquí a la derecha presentalo el colmado juan mirenlo ahí señores el colmado juan colmado juan si pero ellos dicen que si se parquea uno es señores llegamos al balneario las avispas es estrecho el camino pero se pone más ancho hay gente en el medio la gente son muy amables por aquí le dan mucha información entonces tú dobla a la derecha por aquí fue que dijeron verdad o sea que hay que dobla a la derecha aquí si no me equivoco si mirenlo aquí a la derecha ok miren que aquí estoy lado de gente cuiden el ambiente no vamos para que aquí la verdad río yo lo veo una vaina durísima bueno llegamos al famoso balneario estaba más lejos de lo que se veía en el videíto Enrique hay que subir pila de loma pero ya cuando uno llega la cosa se ve diferente ahí tenemos una colmena vamos a explorar por aquí arriba Enrique ve ellos tienen sitio de donde poner la basura eso está bien o sea la gente están cuidando el espacio porque de verdad hay que cuidarlo vamos a ver la prueba de Enrique ay no está tibia sí está tibia sí mentira te lo juro es que se ve friísima no me tires agua mírame vamos a ver vamos a ver está tibia pero está fría ojo sí la temperatura está buena increíble señores loco esta agua está tibia está buena mire señores cualquiera pensaría que por el color el agua estaba súper fría pero no el agua está a una temperatura agradable espérate que nosotros lo metimos loco que que vamos a explorar esa vaina de dónde viene ahí esa agua el agua está buena gente está la temperatura agradable pues nosotros hemos metido unos ríos que son pegotes de hielo literal vamos a explorarlo todo gente ya que vinimos tan lejos lo mínimo que podemos explorar miren qué playita de arena hay aquí señores esto está durísimo es una zona súper tranquila la verdad uno se puede bañar el diablo wey esa sí está fría ¿eh? esa sí está fría esa sí es agua frísima baja de una montaña por ahí señores vamos a seguir explorando el río las avispas el nombre se debe a que hay unos pajaritos pequeños que parecen abejas que pican bastante duro nosotros no queremos averiguar eso pero vamos a verlo dale rique cruza señores llegando a este río me surge una curiosidad vemos un pequeño caño de agua que sale pero no sabemos a dónde llegue nosotros queremos explorar un poquito a ver dónde sale mira esa agua y hay como ese caminito vamos a ir a ver qué hay por ahí mira esto sale de un volcán esta está caliente métete ahí que fue rique está fría está fría vamos a explorar para acá mira hay guayaba mirala hay prota nueva de dónde es que sale esto dale tu primero tres por la cuevita del jardín del edén cuidado que hay espinas miércoles ya dañan el ambiente pusieron música pero para acá hay como un camino una cosa 13 pero camina al paso que tú pareces un caballo miren señores como baja esa agua es extraño pero a la vez es como un mini río enrique baja un mini río literal mira si tú ves todo esto aquí es señal de que este río en algún momento cogió creciente bueno dejamos la exploración del mini río hasta aquí y vamos a explorar ahora los charcos de este sitio acabamos de ver un hurón lo oyen un hurón acaba de meterse por ahí pero nadie le va a caer atrás porque eso es peligroso eso es muy guapo esa vaina si se ve amenazado se te para en dos patas y te muerde y te mata es verdad los hurones se paran en dos patas y te muerde y por aquí vamos a meternos pero está bueno aquí está hondo está bueno aquí el río está bueno aquí el río está bueno el pocito aquí crece dale nos fuimos hay que dejar que el agua nos lleve vamos para enrique para bajar la tata tata mía pero está fría así estas son las aguas que nosotros vemos por ahí arriba la que no nos gustan estos son pequeños riachuelos pero está tan frío Mira, sale un tubo por ahí Loco, cuando vien a ver Esa caseta ahí Es la cabeza de un río, ¿eh? Oíste Eso ahí ¿Por qué de dónde sale tanta agua por ahí? Ya está bajito, 13 13, ¿está bajito? Dale para acá, ven que está bajito El diablo, me lleva Aquí ya está un poco hondo Mira, mira ese dinosaurio que hay ahí El diablo, qué peñón Mira cómo sube Cuidado, que hay un peñón abajo, grandísimo Que lo que Tranquilo, pedí un tablazo ahí con un peñón El hueso Nieve 2 Que lo que Cómo tú te llamas, ¿eh? Tres en todos los perros que ves Ah, si me ha sido finia No, finia, no, pero qué tal Este es como suelta y suelta y caballoleta Es como nieve, pero ya nieve adulta Es como... Ah, mira Ya muerde Venga, mira, mira Venga, nieve 2 Ay, cucha, cuchillo Cucha, cucha, tan lleno Es nieve, sí Es lo mismo Ven, dame la patica ¿La patica? Tiene cara de comida Ah, va a vomitar Yo creo como te quieren bueno aquí se acaba la aventura nos bañamos comimos empanadas creo que enricote tuvo bueno esta aventura si tuvo tranquila 13 que lo que tú dices claro venimos sencillo y un río nuevo se llama el charco de las avispas queda en las montañas está bonito sea un sitio que no es muy hondo para los muchachos y la vaina lo único que la comida fabricada por ahí pero ya sea bien ahí ustedes saben señores dejen su like suscríbanse compartan nos vemos en una próxima no 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 no